Señores, ingresos de aire Estamos a un minuto en mona y chatinamos dos minutos y media Estamos todos pegados, estamos todos tan malos Nosotros teníamos muy buen ritmo Solamente apreté la cara sin que rompes el amortiguador ¡Invacio soy! Por fe, por mucha fe te pague Un huevonazo Pero ya, el que te dije 4K, ahí sí lo lanzaste como señorita Nunca habías pasado un amortiguador tan sabentita, me sorprendí ¿Adentro no hay? ¡Oh! ¿Qué pasó? Viste que cuando me pediste que yo no salto el mismo Es una liga de eficiencia ¿Ves? ¿Viste acá? ¿Viste acá? ¿Viste acá? ¿Viste acá? ¿Viste acá? Ahí es donde está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por el gato tenía mi bolso No está bien Ya, todo está bien Ya, todo está bien Tranquilo, mamá No está bien No está bien Sí Escucha, no hay problema Que para arriba, no para arriba el carro No cargado Si, si, si. Ahí es el hielo. ¿Esto es tu lente? Si. Ahí lo tienen que ramir. Que es lo que te van a caer. Aquí tengo una llave de fuera. Aquí está acá. La caja se abarra de todas las estrellas 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 Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Y ese lado ahí Cuidado, cuidado, cuidado Pasa el trapo ahí Pasa el trapo ahí Tiene mucho mierda Arriba, arriba No hay nada 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 ¿Qué tal? ¡Abre la foto un poquito! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Vamos! 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 ¡La mierda! ¡Un 2.4! ¡No se evite ese momento!